Hay un pedazo de terruño en mi nación Que está enclavado muy cerquita de Asunción Mas nadie nunca le ensalzó en una canción Aunque también es un vergel, hermoso cual rojo clavel Romántico, gentil y señorial Bañado en un sol tropical, una luna primaveral Regala su belleza singular Bajo un celaje tropical, sereno estás capiata Pueblo querido al recordarte el corazón quiere cantar Lejos de ti vivo a soñar y al recordar esa niñez Que siempre halló felicidad en ti querido capiata ¡Eso! Paraguay, hui, añetente hipote Lejos de ti vivo a soñar y al recordar esa niñez Cuñata y aciro y aciro y aciro y aciro y aciro y ponapa O pucabebe cuaraje, o joverebo pende y ve Lleva yemi ponaca piata Bajo un celaje tropical, sereno estás capiata Pueblo querido al recordarte el corazón quiere cantar Lejos de ti vivo a soñar y al recordar esa niñez Que siempre halló felicidad en ti querido capiata ¡Eva!